Finalizar el encuentro entre el Olímpico de Pozzuero y el Sabadar con un resultado de 17-15. ¿Cuáles son tus valoraciones del partido? Pues bueno, creo que a ambos equipos nos ha faltado terminar las jugadas que teníamos intencionadas. Aún así creo que el resultado, no puedo estar más contenta con el resultado, así que creo que habrá que mejorar unas cosillas, pero eso es tema de las próximas semanas para preparar nuestro encuentro contra San Cugat en caso de mi equipo. Tras prácticamente todo el partido por detrás, ¿habéis conseguido ganar el partido en la última jugada? Pues sí, la verdad es que tengo que confesar que yo no sabía que con la patada íbamos a conseguir el partido, con lo cual me ha dado un poco de tranquilidad y valor para afrontar dicha patada con lo que he estudiado, con lo que he practicado y bueno, por suerte ha salido bien, así que nada, a celebrarlo a tope y fuera. Me has comentado que pese a la victoria hay algunas cosas que mejorar, ¿cuáles crees que son esas cosas? Pues por supuesto lo que más insistimos, la comunicación, el orden, el no enfrentarnos a nuestras propias compañeras cuando las cosas no salen bien y seguir trabajando y seguir y seguir y seguir hasta llegar a la línea de ensayo sin problema. Bueno, que no hemos llegado a tener una buena toma de decisión, lógicamente el Olímpico también ha jugado bien, pero creo que nuestro equipo a nivel individual y colectivo no hemos sabido tomar buenas decisiones. Ha sido un partido muy igualado que se ha resuelto en la última jugada, ¿qué os ha faltado para aguantar el resultado? Bueno, pues como te digo, al final sí que ha sido la última jugada, pero en general durante los últimos 40 minutos no hemos sabido crear nuestro ataque, ni crear oportunidades, ni tomar bien las pautas del partido y las decisiones. Entonces eso al final conlleva que el equipo contrario se aproveche de esas oportunidades que tú estás dejándoles hacer. Me acabas de comentar sobre algunos fallos en ataque, falta de toma de decisiones. ¿A qué crees que se deben esos fallos en ataque? Bueno, pues no sabría decirte algo puntual. Yo creo que simplemente tú estás jugando, el rival te propone un ataque y tú tienes que proponer una defensa o también un ataque. Entonces yo creo que en respuesta a lo que ellas nos han dado no hemos sabido reaccionar. Bueno, creo que la verdad es que llevamos unas semanas trabajando muy serias y ha sido lo que se ha reflejado en el campo, que somos una y hemos ido poco a poco hacia ensayo. Tras prácticamente todo el partido por detrás, ¿habéis conseguido llevaros el partido en la última jugada? Pues sí, yo creo que es eso, el reflejo de acción tras acción y seguir, seguir, seguir y seguir hasta posar. ¿Cómo os viene este resultado tras haber ganado el último partido de cara a los próximos partidos? ¿Cómo os motiva? Pues veníamos de perder justo en Copa contra ellas y pues creo que nos motiva de abajo arriba siempre creciendo. Y ya por último, ¿de dónde habéis sacado la fuerza para conseguir remontar un partido en el que creo que ibais incluso 12 puntos por debajo en la segunda parte? Corazón. Ya está. Bueno, pues ha sido un partido complicado. Veníamos de haber ganado en nuestra casa y sabíamos que iba a ser complicado porque jugar contra el Olímpico en su casa, pues es complicado. Entonces, bueno, tenemos un equipo muy joven, estamos aún trabajando en ello y nos queda mucho camino por delante. Pero, bueno, confiamos en que esto va a cambiar y vamos a ser mucho mejores. Habéis perdido el partido en la última jugada tras un partido muy intenso. ¿Cómo os afecta de cara a las próximas jornadas? Bueno, pues creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva, empezar ya el martes a trabajar en todo esto y, bueno, seguir trabajando y hacer detalles sobre todo para que no pasen estas cosas. ¿Qué os ha faltado para aguantar tras haber ido tanto tiempo por delante? Bueno, pues yo creo que hemos hecho muchos fallos durante todo el partido que han hecho que, bueno, que bajemos un poco la cabeza y es lo que no puede ser que pase. Y entonces tenemos que aprender a ganar y a remontar estas cosas cuando el partido está ya de ajustado. Y ya por último, me has hablado de unos fallos que habéis tenido durante el partido. ¿Cuáles crees que son esos fallos que tenéis que aprender a corregir? Bueno, pues sobre todo mantener calma en nuestras zonas de peligro y, bueno, asegurar también porque hemos rifado muchos balones y tampoco puede pasar. Y bueno, creo que esas son las dos cosas que más tenemos que mejorar. Muchas gracias. Nada, a ti. Gracias.